En estos momentos de incertidumbre e inseguridad, ¿dónde guardas tus valores? Yo te recomiendo Ingot, la empresa privada de alquiler de cajas de seguridad y resguardo de valores más importantes de la región. Conocelos en www.ingot.com.ar Hola, hola, ¿qué tal? Muy pero muy buenas tardes, aquí estamos después de la una de la tarde como siempre en Ecomedios. Aquí comienza la barra de Macu, la barra porque me encanta comer en las barras y la barra de Macu porque soy yo, Guillermo Mazuca. Buenas tardes para todo el mundo, buenas tardes compañeritos. Hola Marina, ¿cómo andás? Hola Macu, ¿cómo estás vos? Hermosísimo sábado, 17 grados en la ciudad. Me transporté inmediatamente una semana atrás que hacía frío y estaba lloviendo, ¿te acordás? El sábado pasado. Totalmente, sí, sí, pero ya estalló la primavera, podríamos poner la placa roja. Como a lo crónica, ¿no? A lo crónica. ¿Qué haces, Rodrigo? Buenas tardes, ¿cómo andás? Macu, un placer saludarte, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo fue la semana? ¿Cómo viene el fin de semana? Esta mañana estuve viendo la final de Roland Garros, ahí ganó una polaca de 19 años, después vamos a hablar con Daniel Orzanik, ex tenista, ex doblista con éxito, ex capitán del único equipo de Copa Davis que ganó Argentina en su historia y comentarista de ESPN, así que él nos va a dar datos de la nueva campeona y especialmente de Podroska, que fue la sensación junto al peque en la semana tenística, ¿no? Exactamente, Macu, te adelanto algún dato, 19 años tiene la polaca, muy jovencita, le ganó a Kenin la rusa de origen, la estadounidense de origen ruso que tiene 21, también joven. Mañana la final de hombres. Exacto, la que perdió jugaba muy bien, había ganado en el Open de Australia, así que, una gran jugadora. Mañana hombres, ¿no? Nadal y Diopovic. ¿Hoy hay fútbol en Europa? En Europa, bueno, está la fecha FIFA, así que hay selecciones, juegan todas las selecciones como hizo Argentina el otro día y recordemos, Macu, que el próximo martes Argentina va a visitar a Bolivia en la altura, 3.680 metros, la última vez que ganó IFO en el 2005, así que la tiene complicada. Impresionante Messi que se trajo un par de jugadores en su avión de 15 millones de dólares, ¿no? Supongo que eso se debe encargar de los gastos la AFA, en este caso del vuelo privado, como ocurría en otras épocas. Saben que cuando llegaba, esto no es oficial, ni está en ningún papel firmado, obviamente, pero cuando se jugaba en el Interregno después del fallecimiento de Grondona, ya lo hacía Grondona, llegaban y le daban 100.000 dólares por partido a Messi, que Messi repartía entre sus compañeros. O sea, emborrador, ¿entendés? O sea, era un dinero que nunca estuvo, digamos, escrito en los papeles de AFA, pero era así. ¿Cuánto dinero se le dará ahora a Messi para jugar en negro, no? O sea, es decir, el genio en aquel momento agarraba los 100.000 dólares y los repartía entre todos sus compañeros. Así era un poco la historia que heredó después otro presidente de AFA, que fue precisamente el entorno de ese presidente, al cual yo me enteré de esto que estoy comentando. Pero bueno, ahí está. Hoy tenemos un programa muy, pero muy lindo. Vamos a hablar con Rodrigo Figueroa Reyes, que seguramente en un ratito va a estar. Está en Madrid, entiendo, Rodrigo. Publicista. Y se fue a vivir allá, ha tirado unos cuantos tuits en las últimas semanas. Los he estado leyendo, siempre me pareció una persona de muchísima inteligencia. Muy interesante, escribía en Infobae, aparte, en el último tiempo que estuvo acá en Argentina. Vamos a hablar con Rodrigo sobre eso. Después la columna de Martín Rebaudino. Vamos a hablar con Rodrigo, digo, sobre eso que es vivir fuera de Argentina. Mira, está la columna de Martín Rebaudino, hoy nuestro chef de siempre, Daniel Orzanic. Ya te decía recién, vamos a analizar un poquitito el torneo del Rolanga-Roma. Ya se fue a la final de hombres, como comentábamos recién. Ahora ya está Rodrigo en línea, ya lo voy a saludar. Luego vamos a hablar con alguien que para mí es tremenda. Está en redes, con mucha participación. Cocina sin gluten, es maravilloso lo que hace. Se llama Ale Temporini, que también por otro lado yo la contacté por Instagram. Y después me enteré que tenía también participado en televisión. Ale Temporini va a estar con nosotros, después también va a estar el empresario Ricardo Parra. Es dueño de una empresa ecológica que se llama Las Quinas. Hacen la mejor miel de Argentina, digo, está riquísima. Y mermeladas y dulce de leche, es con y sin azúcar. Así que tiene varios premios ganados de empresa en todo el mundo. Y es una empresa sumamente ecológica. Y vamos a terminar con Ramiro Ferreri, que es bartender. Y que es un bartender de lujo acá en la Argentina. Pero lo tengo a Rodrigo, a quien no conozco personalmente, pero que siempre leí y que sé de su actividad desde hace muchos años. Soy Macu. Rodrigo, ¿cómo andás? ¿Cómo te va, Macu? Encantado. Nos conocemos, pero no nos conocemos. Igualmente. Totalmente, totalmente. Bueno, mirá, sin querer, hace unos 25 días, miro por Instagram. Vos también estás bastante activo en redes. Y veo que me empezó a seguir el Gordo Agulla. Entonces, lo sigo inmediatamente y le empiezo a mandar mensajes para hacer entrevistas. Así que, bueno, me estoy encontrando con gente que yo admiro mucho y por otras cuestiones. Vos te descubrí el otro día en Twitter, que yo no estoy participando mucho, pero sí vos. Y dije, uy, qué bueno esto. Voy a hablar con Ramiro. Sé que estás en España. Estás en Madrid, ¿no? Estoy en Madrid, sí. Aparte, Ramiro Agulla es muy amigo. Somos colegas de toda la vida. Y aparte de respetarnos, nos apreciamos bastante. Así que, otro gran personaje. Sí, estoy en Madrid, hace dos años viviendo. Vine porque yo tengo la agencia mía, que es FIRE, la tengo hace varios años en distintos lugares de Latinoamérica, incluido en Buenos Aires. Nos dedicamos más al tema de los contenidos, las marcas. Hacemos programas de televisión, carreras de auto, lo que sea. Y ahora, últimamente, estamos muy activos con el tema de los esports, que está empezando a crecer mucho, ¿no? Sí, sí, bueno. Es interesante esto que acabás de decir al final, porque sé que te llevó tu hijo a esa industria, a ese juego, a ese negocio que son los juegos en el e-games. Así que, bueno, en un ratito te voy a preguntar sobre esa cuestión. Antes de hablar de vos y de todo tu laburo, sé que la publicidad cambió mucho. Mira, tengo un hijo publicista, 23 años, se recibió el año pasado, y el otro que estudia, 20, Pedro. Así que estoy medio emparentado con el tema de la publicidad. Una de las cosas que me gusta mucho, por eso te nombraba el Gordo Agulla, porque me interesa hablar con ustedes, que son los capos de la publicidad de los últimos años. Pero antes, no puedo dejar de preguntarte cómo está Madrid, porque lo cerraron, ¿no? Por 15 días hay un lío ahí con el Gobierno Nacional y las autoridades de la ciudad, ¿no? Sí, desde afuera viste que siempre todo se ve como más dramático. Yo creo que hay unas diferencias políticas entre la que es la presidenta del ayuntamiento, que es justamente Ayuso, y después Pedro Sánchez. Unos dicen que exageran, otros dicen que no tanto. Yo creo que, en general, los políticos... A ver, ¿cómo estamos? Está cerrada la Comunidad de Madrid, que es como decir capital y gramos a los aires, por decir, al primer cordón. Claro. Pero no es que está cerrada la calle. Salimos a la calle, yo acabo de venir, vengo de correr, o sea, no... Sigue todo igual. Lo único que pusieron restricciones a entrada y salida a lo que es el Madrid, lo que sería la Comunidad de Madrid, lo que ellos llaman Comunidad de Madrid. Tienes que tener permiso. Eso es como para ver si la infección está dentro de la comunidad o está viniendo desde afuera. Y viste que siempre se necesitan 14 días como para ver... Exacto. ...cómo es el comportamiento, digamos. Exacto. El otro día escribiste, Rodrigo, un tuit en donde decías que querías vivir en un país normal, que España te presentaba esa oportunidad de estar en un país en donde las cosas valen siempre lo mismo. Esas cosas... Ahora me acabás de decir que fuiste a correr, que es una de mis pasiones. Yo corro toda la vida. Entonces, bueno, quiero preguntarte un poquitito sobre esa cuestión, ¿no? ¿Cómo es para vos vivir en España? Entiendo que fuiste, después llevaste a tu hijo y ya te instalaste allá. Contame un poquitito de esa vida que estás llevando ahí en Madrid, en España. Mirá, saliendo del color político, porque yo lo tengo y todos lo tenemos y es respetable de cada uno, en general, para no entrar en ninguna discusión ideológica, para no tener de un sesgo de algo, yo creo que la Argentina dejó de ser un país normal desde hace muchísimo tiempo. Sea el presidente que esté, sea el partido político que esté, sea quien esté. Yo tengo 53 años, ¿no? No soy ni un nene, ni tampoco soy un tipo que se está para retirar. Entonces, en algún punto pienso y digo, estos son los mejores años de mi vida los que viven, supuestamente. Ya me casé un par de veces, estoy en pareja, digo, tengo a mi hijo que me lo puede traer, y vos decís, ¿qué querés que te diga? Tengo mi oficina acá, la tengo en el resto de Latinoamérica, puedo manejar desde acá, la pandemia nos enseñó que no es necesario tampoco estar todo el día presente en cada uno de los lugares. Exacto, exacto. Entonces, a mí me hace acordar a Buenos Aires de cuando lo puse ahí también, a mi Buenos Aires cuando yo era adolescente que jugaba, cuando era chico que jugaba al fútbol en la calle con dos buzos, viste, de arco, y pasaba un auto que decían auto. Bueno, y lo mismo salir, caminar y saber que no te van a venir a robar o ir al supermercado y lo mismo que vengo comprando hace dos años salió lo mismo hoy que hace dos años. Parece una locura, no hablas del dólar, el euro, es el euro, está ahí, digo, nadie habla de política económica, la política es importante, pero no es la vida misma, nosotros estamos muy mal, todos estamos muy mal los argentinos, estamos como, y no es que me voy a hacer el que me fui y me hago el superado, no, yo sigo conectado, tengo mi agencia ya también y quiero mucho a mi país y ojalá pueda volver en unos años. Lo que digo es que estamos mal, te diría emocionalmente el argentino, más allá de lo económico, es todo el mundo peleándose con todo, estamos todo el día como si fuera el fin del mundo, así no se puede vivir, ese es el tema. Totalmente, estamos hablando con Rodrigo Figueroa Reyes, leí muy interesante una nota que hiciste hace un tiempo, creo que te la hizo Diego Schickman, que ahora Diego es acá un conductor muy conocido porque pasó de la Nación a TN y que es muy bueno y lo veo corriendo a veces acá en Palermo, yo vivo a dos cuadras de Palermo y lo veo corriendo, así que también tiene esa pasión que tenemos nosotros y te hice una muy linda nota y contabas, bueno, yo viví toda mi adolescencia escuchando y sabiendo quién era Hernán Figueroa Reyes, resulta que era el tío tuyo, tu padre decía siempre que lo confundían o a vos también te preguntaban qué era de Hernán Figueroa Reyes, ¿cómo te marcan esas cosas? Hablaban un poco también un poco de la relación que ahora tenés con tu hijo, si vos lo ayudaste más a tu hijo, si tu hijo te llevó a la industria, hablános de un poquito de esa cuestión tan divertida y tan compleja que es un poco la cuestión familiar. Sí, la familiar, dos cosas, rápido, o sea, la parte de mi tío, mi tío es como una referencia enorme, involuntaria, porque mi tío falleció hace 47 años y yo tengo 53, o sea, que yo tenía 6, pero fue una figura muy presente porque en cada lugar donde he ido me han dicho que sos Hernán Figueroa Reyes, cosa que no lo viví como un trauma para nada, lo vivo como algo muy lindo también, como una persona que haya trascendido el tiempo, eso es importantísimo y que lo recuerden con tanto cariño, la mayoría lo quiere mucho. Me abrió muchas puertas también porque decir Figueroa Reyes si que a alguien le caía bien y te abría la puerta después vos tenés que tener tu habilidad. Y con respecto a mi hijo, en realidad sí, mi hijo tiene 20, Jerónimo, es bastante popular en el mundo de los esports, tiene muchos seguidores, es muy influyente y él hace cuatro años atrás vino, dos años antes de que nos mudáramos acá a Madrid, vino y me dijo mira papá a mí y a mi exmujer que nos llevamos muy bien con luz, dijo papá, mamá, la verdad yo no quiero ser mi arquitecto ni abogado ni nada, yo me quiero dedicar a esto, quiero ser streamer, gamer, palabras raras, viste, por más que yo soy publicista, cada uno dice uno es publicista, vos estás en los medios y para nosotros no hay nada raro, nada distinto, cuando viene y te dicen voy a vivir de jugar a la computadora decís qué es eso y la verdad que me fui metiendo, él me fue también dando centro, yo hasta ese momento lo veía como un chico que jugaba bastante al Counter Strike o al Fortnite o a lo que sea y ahí me empecé a meter y la verdad que me enloqueció, me apasionó todo esto como cuando empecé a ser publicitario porque finalmente y con esto redondeo el mundo de los esports es como una mezcla del mundo de la publicidad porque tiene generadores de contenidos y gente que hace producción y gente que maneja las redes sociales y todo, comunicación muy fuerte pero por el otro lado tiene lo deportivo aunque sea electrónico se emparenta mucho con equipo de fútbol, jugadores, representantes, coach, nutricionistas, entonces al final son dos mundos muy apasionantes ¿viste? porque se te mezclan cosas que conoces aunque sea indirectamente ahora vos después me preguntás nombres de jugadores de Counter Strike y conozco a tres no tengo ni idea no jugué nunca ¿cómo es el nombre el nombre que tiene en redes o ahí en los juegos en los esports? se llama Hidra H-Y-D-R-4 claro Hidra D-R-4 interesantísimo yo hace un rato me equivoqué y dije e-games y son los esports como bien dijiste recién son esports pero es típico Macu igual no es típico eso de confundirse no pero para la audiencia que a lo mejor no conoce hay una explicación muy rápida y muy entendible una analogía muy buena lo que por eso dicen e-games e-sports en realidad hay dos grandes vertientes una es el gaming todos somos gamers porque vos podés jugar al Candy Crush o al Pac-Man claro y los esports es la profesionalización de todo eso es como decir que el gaming son los autos de la calle y en los esports son la Fórmula 1 más o menos viene a ser eso claro totalmente te digo una cosa que cuando leí la nota y ahora que te escucho Rodrigo me da una sana envidia tengo tres hijos y me encantaría participar un poquito más estoy separado igual que vos ellos viven con la mamá pero participar un poquito como vos y que me abra ese mundo lo cual ahora en el principio como bien decís vos la publicidad como la conocimos ya no existe más estamos hablando con Rodrigo Figueroa Reyes que Rodrigo hizo un montón de publicidades excelentes que como contás ahí en esa nota que leí hiciste lo de lo de telefónica con ese señor que quedaba congelado en otra época con Daniel Hendler o la fórmula no el turismo el turismo competición 2000 que hiciste en 2013 en 2012 por ahí en la 9 de julio qué sé yo cosas que así muy trascendentes que como publicista hiciste cosas geniales también otra que ganaste un premio que no me acuerdo que para qué marca que hiciste que tuviste muchos premios era un chico con síndrome de Down y su hermano era para las jacenitas es como si fuera otra vida a vos te habrá pasado que hay cosas que hay cosas que recordás que hiciste hace 30 años y decís ese soy el mismo soy yo pero bueno yo qué sé pasa la vida es así me sentí muy identificado y me siento muy identificado Rodrigo con una parte que decís vos que decir bueno dejé de ser publicista para hacer de todo ahora hago como bien en la presentación lo dijiste organizo espectáculos hago esto programas lo que sea me interesa esa multiplicidad de trabajos y tu opinión acerca del mundo ahora con redes qué significa para vos Instagram qué significan Twitter qué significan las redes de los chicos ahí tu hijo hace vivos en una red que no me acuerdo cómo se llama pero bueno contame un poquito ese mundo ese mundo es un mundo entre fácil y complejo te tenés que meter como todo yo personalmente soy bastante activo en Twitter en Instagram en LinkedIn en Facebook entonces me gusta contar cosas y está bueno porque creo que es la forma en que también la gente ya sea un anunciante que trabaja conmigo u otro no o colegas o la vida en general ve cómo vos pensás antes la gente iba a almorzar generaba negocios de una manera hoy por lo general ven cómo pensás a la distancia porque no hay tiempo en el caso de mi hijo que ya es un influencer pensá que Jerónimo pasa los 100.000 followers en cualquier rueda donde está teniendo 20 años y con mucho engagement como le dicen hoy porque hay toda una fantasía de tener 10 millones de followers hay gente que tiene 10 millones de followers pone un tweet y le ponen 10 likes y hay otros chicos que tienen 50.000 y tienen 20.000 likes a los 10 minutos yo creo que lo más importante es eso es el engagement que vos tenés con tu comunidad digamos los que te siguen y hoy las marcas están entendiendo mucho más fuerte que es preferible tener un pelotón de 20 pibes de 50.000 followers a tener uno de 500.000 o de un millón porque el resultado es otra cosa las redes son un misterio hay que estar hay que dedicarle yo creo que son la forma en que nos comunicamos nosotros es la forma también de sociabilizar que antes se hacía que hoy no hay tanto tiempo y la pandemia es como que multiplicó o profundizó todo este fenómeno la red que hablabas vos de que se conecta a mi hijo y muchos más a hacer sus sus vivos que es lo que dicen en el streaming como le llaman hoy se llama Twitch T T W I T C H que en el fondo es como el nuevo canal de televisión global porque todo el mundo con la pandemia antes solamente estaban los gamers y ahora tenés cocineros tenés gente que hace manualidades tenés programas de todo es una cosa loca cambió cambió mucho exacto exacto ahora el streaming viste que se está metiendo también Disney ahora es una cosa impresionante lo que está pasando con eso ¿qué valor le das a todo ese mundo en relación a los tradicionales a la televisión? viste que ahora yo por ejemplo estoy haciendo y te invito a que me sigas arroba mazucamaku Rodrigo estoy haciendo entrevistas a la tarde en Instagram vivos y se abrió todo un mundo en donde yo no necesito ir a una radio o ir a un canal para estar en contacto con la gente ¿entendés? y hay algo que dijiste vos recién que me parece muy importante se sociabiliza a la distancia mirá en este caso vos y yo nos estamos haciendo amigos porque yo te leí en un tuit o te vi en Instagram o te vi en redes y retomamos algo que nunca se había iniciado que es una una relación en donde yo siempre supe que vos eras un tipo súper talentoso y no sé por qué no se me ocurrió llamarte y decírtelo ¿me entendés? Sí y lo mismo del otro lado y a lo mejor no tenés tiempo para encontrarte a tomarte un café pero ahora lo podés hacer a la distancia ¿no? es loco sí también yo para mí para bien obviamente lo presencial siempre sirve porque un día volveré a Buenos Aires en cualquiera de los viajes y cuando se abra y te llamaré o nos contactamos y tomamos un café siempre es bueno eso también sí pero en el fondo no hay una distancia yo te acabo de seguir ahora por ejemplo no hay distancia con respecto a esto y la pandemia lo aceleró todo y vos también sos tu propio medio ese es el tema exacto antes necesitabas un interlocutor y hoy como decís vos haces programas en vivo en Instagram bueno un día te verán 20 personas y otro día te están viendo 20.000 es así exacto 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 y de pronto te das cuenta que te llega vos dijiste muy bien antes para hacer negocio tenías que reunir a almorzar y de pronto te llega un mensaje de una persona que vos ni sabías que estaba mirando tu reportaje tu entrevista o que estaba siguiéndote esa persona que capaz que tardaste vos años en querer contactarte con ella y no lo lograste o sea ese mundo ese mundo está dentro de nuestras casas y la pandemia como bien dijiste vos también Rodrigo lo incrementó porque ahora aceleró todos estos procesos lo incrementó eso sí totalmente y yo creo que vino para quedarse no va a cambiar toda la vida completa porque la gente se va a seguir juntando va a haber recitales va a ir al teatro y va a volver al cine y está bien que así sea pero sí hay cosas que se van a hacer que yo qué sé hasta por una cuestión de costos te digo vos mañana querés hacer una no sé una serie de de entrevistas y vos decís la verdad que si me tengo que montar en un estudio tienen que viajar tienen que venir y no sé qué es un quilombo y a lo mejor lo decís lo hago en totalmente en una esquina de mi casa y está buenísimo también que hacemos aquí en Buenos Aires yo estoy desde mi casa mi locutora está en su casa mi productor está en su casa Javier Martínez nuestro operador está en la radio es el único que está en la radio y no tenemos que mover ni irnos en el subte ni mover un auto ni tomarnos un colectivo o sea es decir también está ese ahorro pequeño que es el mismo que acabas de mencionar vos que no es enorme y te digo yo ni me di cuenta yo pensé que estabas en un estudio o sea si no me lo decías la fantasía de la radio es esa es increíble te hago esta pregunta y es la última no puedo dejar estamos hablando con Rodrigo Figueroa Reyes publicista pero me encanta el cambio o sea me encantó esa frase porque yo te tengo que decir la locución como era y cambió no es más o sea el periodismo la locución todo esto ya cambió tanto que yo hace años que no me digo locutor hace años que no me digo conductor soy un integral de todo o sea hago asesor de empresas hago pienso no sé o sea hago programas pero dejé de ser y cuando leí que vos dijiste la publicidad cambió como tal y que yo soy muchas cosas más que además de de ser publicista realmente es una cuestión muy impactante leer eso en un mundo que va cambiando ahora te pregunto con tus clientes ¿por dónde vas? ¿a dónde le recomendás estar? mira lo primero que acepté es que nosotros no somos que en una época la publicidad era así no somos dueños de ninguna marca siempre antes decían ¿qué cuentas tenés? bueno tal, tal, tal y cual yo hoy salvo clientes con los que tengo una relación diaria a pesar de eso intento decir no tengo la cuenta de trabajo con sos más socio sos socio temporal yo creo que el cliente tiene que tener la libertad de trabajar con quien quiera mirá lo que te estoy diciendo uno diría no, lo quiero tener agarrado y que no labure con nadie yo para mí tiene que tener la libertad de trabajar con quien quiera porque si vos sos bueno van a querer trabajar con vos entonces vos vas a formar parte de la libertad de trabajar con quien quiera ese es el primer gran cambio que yo veo notable de que hay que dejar de decir que un anunciante es de uno no es de nadie el anunciante como siempre también digo y lo digo abiertamente siempre hay dinero porque dicen no, porque vos viste la crisis sí y no por lo general los anunciantes siempre tienen plata ahora la tienen en un cajón abren el cajón y la ponen arriba de la mesa cuando le sirve cuando no le sirve te van a dar 200 millones de vueltas y hay que también aprender a perder y a ganar y para eso es un ejercicio de tener ideas que realmente sean novedosas que les cambien a ellos una forma de un paradigma que los ayude a vender que los ayude a vender de una manera diferente porque ya no alcanzas solamente con decir hola que tal soy yo vení comprame vos me decías antes como ves con respecto a los medios tradicionales y yo te tengo que decir hoy una respuesta que con esto creo que ya soy suficientemente lapidario el otro día no por mí lo lo vi en una entrevista Florentino Pérez el dueño del Real Madrid porque está en este momento el presidente del Real Madrid que está dio vuelta a todo el estadio el Bernabéu está todo dado vuelta como la cancha de River pero el Bernabéu peor porque están reconstruyéndolo entero aprovechando la pandemia entonces yo que camino por acá voy hasta el Bernabéu y lo escucho a él que se está metiendo en los esports y me llamó la atención entonces dice y discúlpeme Florentino y usted ¿qué sabe de esports? yo nada lo que pasa es que estoy cansado me pareció fantástico la respuesta estoy cansado de traer a mis nietos al estadio creyendo de que se van a emocionar y los tengo los 90 minutos con el celular jugando a su juguito y ni miran para la cancha entonces dice si está pasando eso con mis nietos ya no me quiero imaginar lo que va a pasar entre los 15 años o me veto o esto desaparece definitivamente imagínate si el presidente del Real Madrid que es el club más grande del mundo te dice eso imagínate la crisis en las otras industrias ¿no? extraordinario es sensacional lo que acabas de contar totalmente muy bien Florentino y muy bien vos que te metiste ahí en esa industria te hago la última la última pregunta Ramiro perdón Rodrigo te hago la última pregunta mirá se me escapó debe haber sido el pensamiento de Agus no escribís más en mi fobate escribías y me divertía mucho lo que escribías ¿eso lo lo vas a retomar o no? en algún momento puede ser cuando me vine acá a Madrid escribí hasta julio del 2019 y llegó un momento que ya no quería estar todos los fines de la semana mirando el día a día era como muy complejo porque era el humor político una especie de lo que hace Borresteiner en Clarín pero me en mi fobate con mi estilo otra cosa es más sátira digamos la verdad que me encanta lo extraño a veces pero preferí un poco de calidad de vida y conectarme un poco del día a día por más que soy activo en Twitter pero bueno en algún momento volveré porque no ¿quién dice? Totalmente Rodrigo dijiste muy bien ahí esa rivalidad que se hacía entre Clarín y Infobae con Alejandro y con vos un placer haber hablado con vos realmente me gustaría que estemos en contacto y bueno mucha gente acá en la Argentina te ha escuchado y que siempre estés participando y siendo parte de nuestro país Obvio más bien eso no se deja nunca gracias a vos por la invitación muy buena la charla te agradezco y estamos ahí en contacto por las redes seguimos seguimos ahí totalmente después nos pasamos los celulares en los reportajes mira el martes voy a tener un reportaje estoy muy entusiasmado porque voy a hablar con Facundo Manes a quien Facundo en general él propone las entrevistas yo le hice al revés y se lo propuse yo así que bueno el martes tengo ese honor de conversar con él me gustaría que mires a ver si sacamos alguna conclusión pero Facundo me dijo mira voy a hablar con vos porque me encanta digamos que estemos juntos para sacar este país adelante para pensar y a mí eso me dio mucho orgullo y yo creo que vos también sos de las personas que hay que tener muy en cuenta para pensar cosas muy positivas para este país que como dijiste vos y como se sabe en todo el mundo estamos muy mal y estamos muy complicados bueno vamos para adelante terminamos allá arriba te veo el martes y gracias por la invitación y seguimos en contacto para adelante un saludo saludos a tu hijo a Jerónimo éxitos y ahí un abrazo para Madrid y para tu vida allí en España dale un abrazo grande chau 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 Rodrigo Figueroa Reyes uno de los publicistas más importantes de los últimos 20 años en la Argentina desde Madrid tenemos comerciales y volvemos ecomedios.com AM1220 estamos con vos estamos en vos descarga gratis de tu celular la aplicación ecomedios podes escucharnos en vivo informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video buscala y bajate la aplicación ecomedios podes vernos en vivo en ecomedios.com ecomedios.com contenidos audiovisuales conectate con nosotros twitter arroba ecomedios 1220 si tuviste COVID-19 podes ayudar a salvar vidas Donatu Plasma Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires En Laboratorios Vagó la investigación y el desarrollo son pilares de nuestro trabajo cotidiano productos innovadores y de máxima calidad son logros del presente que guían nuestro futuro Laboratorios Vagó ética al servicio de la salud Nacimos en Argentina crecimos en Latinoamérica y nuestro mercado es el mundo somos Grupo Arcor una empresa industrial que desde hace 69 años invierte en sus tres divisiones alimentos agronegocios y packaging para lograr la mejor calidad con una gestión sustentable en todo su proceso productivo Arcor alimentando momentos mágicos Ahora con Alarmas Comagüe protege tu casa por 580 pesos por mes Contratá el mejor servicio de alarmas monitoreadas para tu casa al precio más bajo garantizado No te dejes robar elegí Comagüe y viví seguro por 580 pesos por mes Conocí los nuevos artefactos a LED para alumbrado público y ornamental que brindan mayor iluminación y garantizan ahorro y durabilidad LM Sistemas Lumínicos iluminando al país desde 1949 Ser el mejor es independiente del tamaño de tu empresa Seidor El experto en soluciones SAP para pymes en el mundo te acerca las herramientas que necesitas para impulsar tu crecimiento Sumate a las más de 500 empresas pequeñas y medianas argentinas y ya gestionan su negocio con SAP Y aquí estamos en nuestro programa La Barra de Macu hasta las 3 de la tarde un programa muy pero muy lindo en el día de hoy ya vamos a salir con Martín Rebaudino un segundo pero antes tenemos nuestros auspiciantes Marina La obra social Os de Pym te acerca a la medicina donde la necesitas a través de Doctor Os de Pym un servicio de alta tecnología podés consultar a un médico durante las 24 horas mediante videollamada súmate a la telemedicina y hace tu consulta médica online para más información podés ingresar en osdepym.com.ar o seguirlos en las redes sociales Os de Pym te estamos cuidando Sábanas acolchados frazadas Casa Blanca con la calidad que nos caracteriza Casa Blanca es parte de tu vida seguinos en Instagram en casablanca.oficial o podés mirar todos nuestros productos en www.casablancablanqueria.com.ar Sabías que Cabrales tiene un lindísimo local donde podés encontrar variedad de café té productos importados y delicatessen pasa a conocer lo que está ahí en Recoleta en Arenales 1558 frente a la Plaza Vicente López además recordá que ellos realizan envíos la gente de Cabrales de Recoleta anotá el número 48 11 22 84 48 11 22 84 para poder hacer tu pedido todos los días Gracias a Sushi Club que nos acompaña como todas las semanas con el mejor sushi Sushi Club tiene todos los beneficios para que puedas disfrutar del mejor sushi en la comodidad de tu casa durante este fin de largo podés aprovechar por ejemplo el combinado Blue Sea a partir de 790 pesos ingresando en www.sushiclub.com.ar barra pedidos online acordate que es combinable con el 25% de ahorro de Galicia Eminent conoce bases condiciones y espacios adheridos en www.sushiclub.com.ar barra beneficios porque pedir en Sushi Club es mucho más que pedir un delivery es salir adentro pedir delivery en Sushi Club y quedate en casa ¿sabías Macu que eCentral Market te presenta sus dos locales en Puerto Madero y además te presenta el canal de recetas en Instagram en arroba eCentral Market acordate de hacer tu pedido todos los días en el WhatsApp 11 40 80 902 13 11 40 80 902 13 el WhatsApp de pedidos de eCentral Market o ingresando en www.eCentralMarket.com.ar adelante Macu Muchísimas gracias Marina justo ayer pasé por Central Market y les llevé de así de regalo a mi cuñada y a mi hermano Oscar unos platos muy ricos y los están comiendo justo en este momento me está diciendo así que bueno y esta noche me toca un lugar exclusivísimo que es Rux así que estoy con mucha expectativa de un rico pescadito que me tengo que cuidar que voy a comer y que seguramente me va a hacer personalmente mi amigo Martín Rebaudino a quien tengo en línea Martín Chocomanda soy Macu Muy bien Macu ¿Qué tal? Buenas tardes ¿Cómo va todo? Qué lindo escucharte en un día tan lindo porque el sábado pasado estuvimos una muy linda charla pero era un día muy desapacible y hacía frío y llovía Sí así que esta semana vino Bárbara un buen clima y todo así genial ahí trabajando en la vereda acá en Rux y bueno muy contento Qué lindo qué lindo el otro día pasé y vi ya tenés como 5 o 6 mesas o sea está importante ya el lugar hay que llenarlo y ya pusimos las sombrillitas tienen las sombrillas pusimos unas lindas plantas alrededor quedó muy linda la vereda la verdad muy linda una esquina muy neoyorquina muy muy lindo quedó Sí precioso está ¿Cómo va a andar la cosa Macu? Todo bien todo bien recién hablando con España con Rodrigo Figueroa Reyes que un placer un gran publicista argentino que ahora vive en Madrid aunque mantiene sus negocios en Argentina en Latinoamérica eso está bueno porque da trabajo en la Argentina pero está viviendo desde Madrid así que bueno escuchándote con mucha atención ¿de qué vas a hablar hoy Martín Cho? Bueno hoy te iba a contar porque después de casi 6 meses nos llegaron a Rux llegaron las mollejas de cabrito de Quilino Córdoba es un pueblito es un pueblito que está en el límite con está muy cerquita de una ciudad que se llama de Aunfune es un para mí son los de Malargue y los de esta zona que son de de la zona esta de suelos salitrosos es el mejor cabrito que hay es increíble también hay muy buenos perdón en Santiago del Estero por la zona de Ojo de Agua ¿qué zona de Córdoba es la que acabas de mencionar Martín? esto es creo que es valle de yo vivo en el valle de Punilla y esto es Colón creo que es el valle y te llegaron llegaron o sea que tenés buena producción ahí para para alargar platos y platos sí porque digamos yo la había sacado de la carca cuando arrancó la cuarentena porque no podíamos no la podíamos imagínate que vienen de acá a 1500 kilómetros ¿no? entonces recién ahora empezó empezamos a aceitar de nuevo el transporte y todo eso y las tenemos ya en Rucla así que hoy llegaron y te cuento cómo las preparo dale las tengo las hago mirá la primera la desgrasamos tiene muy poquita grasa las salpimentamos las las salpimentamos las panamos en un pan rallado que elaboramos nosotros un pan de briol ese pan lo desgrasamos lo molemos y hacemos como una especie de pan rallado rústico las freímos en aceite de oliva sumergidas en aceite de oliva bastante con bastante aceite 360 grados se fríen hasta que estén bien crocantes y después hacemos una una salsita a base de mostaza amarilla antiguo en granos lo salchamos con eso y lo acompañamos con un raviolón de ricota de cabra con un aire de truja que es espectacular la ricota esa viene de de Lulunta Mendoza la hace Roberto Brandi que es un pequeño productor y y bueno hacemos un raviol un raviol grande relleno con la ricota esta espinaca tiene un poquito de aceite de trufa y después le hacemos un aire de trufa que es muy rica que le realza mucho el plato hacemos una una parte de leche media parte de crema de leche aceite de trufa manteca de trufa y sal, pimienta y una pizca de azúcar eso lo turbinamos con un mini pimer y la y la espuma esa que se que se va alargando el mini pimer levantamos con una cuchara y cubrimos ese raviol así que vos tenés la cremosidad de esa ricota de cabra fantástica de Mendoza con las mollejas del vino Córdoba y el este fondo con mostaza que eso te ayuda a limpiar el paladar la materia grasa la molleja va perfecta así que bueno ese es el plato es un plato impresionante que plato argentino que mandaste es un plato argentinísimo es sofisticado es sofisticado pero lo tienen que venir a probar acá porque es increíble muy muy rico muy muy guay perfecto repasar un poquitito entonces para que le quede claro porque por ahí la gente quiere anotar o quiere prestar más atención para hacerlo los pasos más rápidamente pero digamos un del 1 al 10 digamos bueno mira las molletas las hacemos crudas sal pimienta pasadas por un pan rallado grueso se tiene aceite de oliva a 160 grados eso por un lado por otro lado preparamos un fondito oscuro hecho a partir de hidratinto de malbec algunos huesos de algunos huesitos y qué sé yo y y bueno esa es la salsa y agregamos mostaza amarilla hidratada en granos y este qué te quería decir y después en la masa el raviol cómo seguir los pasos después para para elaborar este raviol para la masa necesitamos un kilo de harina 10 yemas 100 gramos de semolín 300 centímetros cúbicos de agua una cucharita de cúrcuma bisuel también un poquito de agua 20 gramos de sal y ahí hacemos el pastón para hacer la masa esa masa hay que dejarla descansar después se estira muy finita y la usás para hacer el raviol y el relleno agravioso es la ricota de cabra con espinaca previamente blanqueada y picadita así en el bruno le agregamos aceite de trufa un poquito de parmesano y ese es el relleno y después esas mollejas simplemente echas fritas y después se amalgama con todos los demás ingredientes fritas en aceite de oliva como dijiste vos mirá vos qué rico con todo qué rico con qué lo vamos a acompañar porque cuando termines esto me dirás algún vinito alguna cosa rica ¿no? sí yo eso lo con el malbec de la bodega Naya que es una bodega de Valle es una bodega muy pequeña boutique que hace unos vinos impresionantes el Anaya Malbec ese va espectacular qué bueno ¿cómo se llama la bodega? Anaya es una bodega muy nueva no tan conocida pero hace unos vinos tiene un rosado un rosado espectacular que se acarga un rosado de malbec muy pero muy muy rico cómo se está utilizando el rosado ¿no? ha regresado con mucha fuerza al mercado sí viste macuan hemos empezado a mejorar porque antiguamente el rosado era como un vino que no no se le daba mucha importancia y ahora realmente toman una parcela una partida de la uva y le hacen el vino porque antiguamente lo hacían en medio como con lo que quedaba era medio y bueno hoy en día los vinos que se hacen rosados en Argentina son mucho con influencia francesa que vienen de la zona de la Provence que son así tiene ese rosado color piel de cebolla color tipo rojizo impresionante aparte el sabor y cómo cómo están muy buenos muy buenos la vez pasada tomé uno de Luigi Bosca que Alberto Arizu me mandó riquísimo ¿no? el Rose and Rose o algo así se llama es otro de los mejores rosados de Argentina también el de Routini también bueno Martín ¿cómo hace la gente para conectarse para seguimos con el delivery a full y además pueden ir a sentarse a la mesa ahí en la esquina de la Escuela Gaipeña que es donde queda Rux sí mirá pueden hacer unos pedidos de delivery al 116 673 5154 o nos pueden cambiar el teléfono fijo al 4805 6794 ahí nos atiende Josefina mi mujer o Paola ahí le tomamos el pedido Martín querido te mando un abrazo contame un poquitito ahí el ambiente de la vereda mucho sol ahí se escucha gente que está conversando así que para despedirte pasame un panorama de la esquina de Rux no está precioso gracias a Dios el día nos acompaña muchísimo están las sombrillas está la gente ahí tomando un vinito una copita de champán es como te da esa sensación de que estuviste en una esquina parisina o neoyorquina como deciste vos es un bistró exacto le dio más modernidad a la esquina te digo la vereda me gusta porque sí totalmente mirá vos si tardaste en ponerte las pilas pero te pusiste y ahora ahora tenés un Rux más amplio qué bueno me costó me costó a veces un poco el servicio en la vereda pero bueno hay que adaptarse a los tiempos que corren exactamente exactamente yo creo que cuando abras adentro también vas a mantener la parte de afuera porque seguramente que va a ser muy atractivo para la gente sin duda para los días soleados como hoy algunos mediodía las noches cálidas de verano va pero va como piña digamos va como piña un abrazo fuerte Martín querido te apreciamos mucho gracias por esta parte y te quería aclarar que también tenemos seguridad en la esquina así que eso también es otro bueno eso es clave eso es clave qué bueno que lo mencionás sí sí la verdad que sí bueno Macu fuerte abrazo y nos vemos esta noche chau sí nos vemos chau Martín gracias gracias a vos te gusta el tenis no también me gustan todos los deportes perfecto porque lo tengo a Daniel Orzanic que ha sido nuestro gran capitán de Copa Davis que por única vez en la historia ganamos la Copa Davis Argentina fue su capitán Daniel y ahora ahora la rompen y espien este haciendo sus comentarios así que si querés lo podés saludar Daniel ¿estás ahí en línea? acá estoy Macu ¿cómo te va? un placer mirá está Martín Rebaudino que es el dueño del restaurante Rux un chef espectacular quiero que te salude en la barra porque esto se llama la barra de amigos la barra de Macu Martín ahí lo tenés a Daniel Orzanic hola Daniel bueno felicitaciones por tu trabajo la verdad que a los que nos gusta el deporte eso valoramos mucho el deporte argentino siempre está ahí en 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 punta de lanza digamos bueno Martín un gusto que estés muy bien gracias te espero acá por Rux que vengas con Macu algún día comerte algo dale dale abrazo enorme Daniel abrazo enorme adiós chao maestro chao Martín chao gracias chao bueno y acá lo tenemos al señor Orzanic que haces Daniel como andas Dani todo bien bien Macu no empezó la nota y ya me conseguiste una salida ya ya tenés reserva en el restaurante que te das cuenta eso como me dice un amigo mío americano que vive en Mendoza me dice sensei porque dice yo enlazo cosas y después en 5 minutos está todo organizado me dice sensei como andas es una es una habilidad esa bueno como la de todos tenemos alguna habilidad yo cuando cuando te te escucho explicar lo que magistralmente haces en en 10 piden digo que clara que la tiene claro pero viviste toda la excepto a los 12 o 13 años que te había dado por el fútbol después cuando te largaste al tenis viviste y respiraste tenis toda la vida Daniel si si muchos muchos años me encanta el tenis me encanta el deporte en realidad me interesa mucho prestarle atención ahora que estoy desde este lado de comentarista como que le presto más atención a una a los comentaristas de otros deportes ¿no? del tenis también pero de otros deportes totalmente ese intercambio con la gente esa esa comunicación creo que es muy importante teniendo en cuenta que hay gente que entiende poco del deporte que ni siquiera lo practica y se engancha a ver una semifinal de una dama a la gente que juega todos los días ¿no? y que entiende de lo que uno está hablando es interesante esa búsqueda de que todos entiendan de que todos participen es divertido la verdad no acabas de decir algo clave que es que te pusiste a mirar a otros comentaristas como comentan otros deportes vos sabés que me pasó viendo ESPN el tour de Francia la bicicleta la carrera de bicis que encontré un equipo maravilloso en ESPN y un tipo que me parecía este es argentino digo este es argentino bueno terminó siendo una persona Mario Sábato que vive acá en Argentina y que transmite como los dioses ya le hice en mi Instagram yo hago notas a las 6 de la tarde nos hicimos amigos y es un genio te explica viste con esa pasión bueno y me esto de la cuarentena ha hecho que encerrado acá en casa me ponga a ver yo no veo muchas otras cosas que no sea deporte así que bueno redescubrirte a vos en este papel como comentarista y a Mario que te recomiendo que ahora están haciendo el tour de Italia y Mario lo está haciendo lo he escuchado muchas veces le pone una pasión tremenda y si gusta muchísimo y creo que cada uno en su actividad no para de aprender yo estoy hace poco hace un par de años como comentarista y tengo un montón para que aprender más allá de que entienda del deporte que estoy hablando la forma de comunicar la forma de transmitir en este momento es clave totalmente contanos después vamos a hablar específicamente de Roland Garros de Nadia etcétera pero contame cómo cómo haces salís desde tu casa porque el otro día Mario me decía no Macu salimos todos de nuestra casa mis compañeros están en sus países contame un poquito esa porque digamos no debe ser lo mismo estar en una cabina con tu compañero al lado que bueno que estar en tu casa mirándolo por televisión tal cual sí esta inactividad esta pandemia con todas las restricciones que hay han forzado otro tipo de comunicación normalmente yo transmito desde una cabina la mayoría de las veces desde Buenos Aires mismo otras veces en los torneos después también ESPN tiene oficinas en Bristol Estados Unidos y bueno los estudios que tiene acá en Buenos Aires hoy por hoy el US Open por ejemplo había gente en el en Flushing Meadows había gente de ESPN en Flushing Meadows había un estudio después yo transmitía desde mi casa y el periodista que me tocara de compañero lo hacía desde los estudios en Estados Unidos en Bristol así que estábamos uno en cada punta y bueno y así se compaginaba eso era para el abierto del US Open eso era Dani perdón eso era para el US Open exacto exacto entonces el periodista lograba salir en cámara por momentos la periodista también quien estaba haciendo el trabajo de campo ahí en Flushing Meadows también y yo salía solo la voz y ahora para Roland Garros también cada uno desde su casa y el periodista en los estudios en Bristol de ESPN es decir nuevamente repartidos durante Roland Garros nadie salió en cámara pero bueno es buscar la mejor comunicación posible mantener la calidad también de imagen de sonido y bueno eso es un tema que no me compete no entiendo nada de eso pero hay un equipo grande de producción atrás que busca que obviamente tiene la exigencia y la responsabilidad que ESPN mantenga la calidad de transmisión que siempre tienen totalmente cuando dijiste Bristol se me vino a la cabeza el Kempes Mario Alberto Kempes porque no sé si Kempes no vivía ahí porque siempre salía de Estados Unidos creo que vivía ahí y puede ser puede ser viven algunos Luis Alfredo Álvarez Eduardo Varela me tocó trabajar también con Ricardo Ortiz en esta oportunidad y viven todos cerca de de esos estudios es decir esos estudios quedan Lalo el famoso compañero suyo Lalo que buenos que son cada uno de los que acaba de nombrar son excelentes tienen muchísimos años hacen distintos deportes tienen una cultura general en cuanto al deporte que es tremenda y ellos están en Bristol que queda unas dos horas en Nueva York ah mirá vos pasa lo mismo con el equipo que tienen también excelente y ESPN la verdad de la NBA ahora que se están jugando la final que se está jugando la final también el coach y otros más que son geniales si estaba Oberto también comentando exactamente Oberto y acá en Buenos Aires está Leo Montero bueno a ver vamos un poquito a lo que compete o a lo que tiene que ver con vos Roland Garros Nadia Podorosca que te pareció esa aparición de esta Argentina Daniel es sensacional no aparece de la nada a quienes la conocemos ya sabemos desde chica que era una jugadora con mucha habilidad con mucho talento que se vio frenada durante un buen tiempo por distintas lesiones y también por no tener todos los recursos necesarios para planificar de manera ideal gracias a Dios ya desde hace un par de años se pudo ir metiendo en el circuito está sana está trabajando a nivel tenístico deportivo con Emiliano Redondo y Juan Pablo Guzmán en Alicante en España pero también hace un trabajo de recuperación un trabajo de de kinesiología con Diego Rodríguez que es también el kinesiólogo de Juan Martín del Potro el kinesiólogo que lo rescató a Juan Martín que como que le encontró la vuelta para que Delpo pueda volver a las canchas bueno lo mismo logró con Nadia Podorosca y juntos con su equipo le han podido dar continuidad estabilidad y bueno cuando uno está sano tiene muchas más chances de ir mejorando Nadia tiene el talento y ya desde desde el año pasado y comienzos de este año Nadia iba teniendo buenos resultados semana a semana obviamente en torneos muy pequeños en 25.000 en 60.000 de la WTA pero iba sumando viste iba evolucionando iba mejorando su ranking de a poco claro las semanas previas después de la del reinicio del tenis femenino Nadia fue al torneo de Palermo ya pasó la cual y pasó una ronda después fue al torneo de Praga y también hizo lo mismo ganó como 5 partidos es decir empezó a agarrar un ritmo de juego de partidos tremendo descansó no suficiente para llegar a Roland Garros y jugó la quali ya pasando la quali es como que todos decíamos que bueno que Nadia esté confirmando ese buen momento de ahí a llegar a las semifinales es decir ni al más optimista se le hubiese ocurrido ahí hizo como su gran explosión y bueno y vaya torneo que eligió para hacerlo es tremendo totalmente estás escuchando al gran capitán de Copa Davis ganador de Copa Davis 2016 Daniel Orzanich Dani Orzanich ahora comentarista te hago la última pregunta Dani que tiene que ver después la agarró esa máquina que es Iga Sviatec que no sé por qué tus compañeros incluido mi amigo Batata le dicen Sviatec se ve que hay una N ahí que yo no veo y que debe ser que hay que mencionar pero bueno la nueva campeón es Iga Sviatec ¿qué opinas de ella? nos hemos divertido nos hemos divertido mucho con la pronunciación de su nombre es difícil porque en inglés es como que hay apellidos que se pronuncian de una manera originalmente de otra dicho por ella misma su apellido es Sviatec pero bueno tratamos de decirlo lo más parecido posible esta polaca también tuvo una 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 transición tan rápida de lo que es juniors a profesionales ha irrumpido de manera tan veloz que bueno gracias a su calidad de juego a lo profesional que es pero sobre todo que tiene un talento y unas ganas de trabajar tremendas la frescura que mostró en este torneo la soltura la inconsciencia que tuvo para encarar cada situación realmente sorprendente ha pasado por arriba al rival que se le haya puesto en frente es decir ex campeona y ex número uno del mundo Simona Halep 6-2-6-1 es decir contundente mismo resultado contra Nadia Podoroska hoy en la final contra Kenning es decir bueno Kenning viene a ganar a Australia es otro nivel y si no le podían aguantar el juego es decir realmente sorprendente espectacular y rompió protocolos en el corte cuando la fueron a vendar a Kenning se miraba a la tribuna se reía o sea estaba totalmente relajada consiguió el estado ideal para competir es muy fácil uno muchas veces desde el lado del entrenador le dice al jugador jugá jugá no pienses jugá nada más bueno esta chica lo consiguió expresó su mejor tenis y el gran mérito es no haberse como apichonado frente a distintas instancias del torneo es decir seguía cada vez con más soltura como si le pareciera todo igual y eso es fantástico fantástico y bueno ojalá que pueda seguir manteniendo esa frescura porque no tiene techo bueno eso es lo que le preguntó tu compañero hoy a Batata y dijo Batata que sí que que creía que iba a haber Sviatec o Sviantec para rato te puedo pedir un favor Dani claro tengo una tanda comercial y después te querría preguntar sobre si me podés esperar sobre el peque y sobre la final de mañana ¿puede ser? si por supuesto gracias vamos con comercial y seguimos en la charla con el señor Daniel Orzanic desde Buenos Aires todo es más fácil superintendencia de servicios de salud www.sssalud.gov.ar 0800-222-72583 renem número 117924 podés vernos en vivo en ecomedios.com ecomedios.com contenidos audiovisuales conéctate con nosotros youtube.com barra ecomedios 1220 si tuviste COVID-19 podés ayudar a salvar vidas dona tu plasma legislatura de la ciudad autónoma de Buenos Aires en laboratorios VAGO la investigación y el desarrollo son pilares de nuestro trabajo cotidiano productos innovadores y de máxima calidad son logros del presente que guían nuestro futuro laboratorios VAGO ética al servicio de la salud Nacimos en Argentina crecimos en Latinoamérica y nuestro mercado es el mundo somos Grupo Arcor una empresa industrial que desde hace 69 años invierte en sus tres divisiones alimentos agronegocios y packaging para lograr la mejor calidad con una gestión sustentable en todo su proceso productivo Arcor alimentando momentos mágicos Ahora con Alarmas Comagüe protege tu casa por 580 pesos por mes Contratá el mejor servicio de alarmas monitoreadas para tu casa al precio más bajo garantizado No te dejes robar elegí Comagüe y viví seguro por 580 pesos por mes Conocí los nuevos artefactos a LED para alumbrado público y ornamental que brindan mayor iluminación y garantizan ahorro y durabilidad LM Sistemas Lumínicos iluminando al país desde 1949 Ser el mejor es independiente del tamaño de tu empresa Seidor El experto en soluciones SAP para pymes en el mundo te acerca las herramientas que necesitas para impulsar tu crecimiento Sumate a las más de 500 empresas pequeñas y medianas argentinas y ya gestionan su negocio con SAP Estamos hablando con Daniel Orzanic Gracias Dani por haberte quedado en línea muy pero muy amable de tu parte Te quería preguntar esto Cada vez que te escucho en la tele digo ¿Cómo armaría Orzanic? Para la gente que recién se prende el único capitán de Copa Davis que ganó la Copa Davis para Argentina ¿Cómo armarías hoy el equipo argentino de Copa Davis? ¿Quién sería la figura? ¿El Peque? Bueno, eso no cabe duda De quienes están en actividad el Peque está pasando por su mejor momento ha dado un salto de calidad enorme ganándole a Dominic Team en los cuartos de Roland Garros era lo que necesitaba para meterse entre los primeros 10 un lugar de privilegio para cualquier tenista a nivel mundial Después hoy por hoy creo que Guido Pela quien ha tenido varios altibajos que a quien le ha costado bastante luego de la de la pandemia reencontrarse con su mejor nivel todavía no lo ha logrado pero obviamente es un gran jugador de de Copa Davis a mí siempre me me gustó contar con con Leo Maier que ha rendido ha rendido muy bien Horacio Ceballos Sí el ya cree en los primeros en los primeros del mundo en dobles que bueno en la etapa que yo estuve como capitán lo he convocado pocas veces porque y no llegó a jugar porque también él estaba dentro de los 40 más o menos no estaba en un lugar tan destacado como está hoy por hoy ¿no? y yo siempre elegí la opción de tener más chances para para reemplazar a los inglistas que tener un doblista pero pero hoy por hoy creo que es indiscutido por su ranking por el nivel que viene mostrando en dobles ¿no? así que bueno ahí tenés cuatro jugadores muy importantes también Juan Ignacio Lótero que está buscando su mejor nivel Fede Delbonis yo también es alguien en quien confío muchísimo más allá de su ranking hoy por hoy pero bueno hay que ver también con quién sería el rival en qué superficie se jugaría y demás Qué bien y Argentina siempre tiene ese plus y esa suerte ¿no? o sea no está del potro pero aparece de esta forma bueno aparece entre comillas entre comillado de esta forma el Peque ¿no? Sí, sí, sí el Peque ahora un gran gran referente no sólo por su juego no sólo por lo que ha conseguido mejorar sino creo que contagia mucho su frescura su naturalidad de la manera en que comunica la lucidez con la que comparte lo que le pasa dentro de la cancha yo creo que son muchos atributos que tiene que tiene el Peque disfruta mucho de lo que hace disfruta de lo que es la exposición se lo toma con mucha naturalidad pero bueno el salto de calidad que ha hecho en el torneo de Roma y Roland Garros lo ponen en un lugar que es más que merecido totalmente y ahora sí la última pregunta yo el otro día en Instagram sin ser un especialista dije que en Roma lo había visto un poquito más gordito por lo menos uno o dos kilos arriba a Rafa pero obviamente que Rafa es un monstruo pero digamos ese parate le podría haber afectado con la edad que tiene ¿cómo lo ves y cómo ves la final de mañana? Mirá Nadal ya nos ha demostrado una y otra vez que no importa cómo llegue al torneo de Roland Garros si es ganando tres títulos sin ganar ninguno este año llegó con muy poco ritmo de partidos jugó nada más que el Máster 1000 de Roma ganó dos rondas y después perdió con el pique es decir todo daba para pensar que bueno este año le iba a costar más a Rafa sin embargo mañana juega la final de nuevo entonces no importa cómo llegue ganarle a Rafa al mejor de cinco en polvo de ladrillo es algo que realmente es para muy pocos y uno de los que va al grado es Novak Djokovic con quien se enfrenta mañana el número uno del mundo yo es muy difícil pronosticar este tipo de partidos porque son dos cracks son dos de los tres mejores jugadores de la historia del tenis que conviven en esta época yo personalmente me inclino por Djokovic por las condiciones de juego que hay está más lento la pelota pica un poco más bajo algo que a Nadal no te digo que no le guste pero no logra hacer el daño que ha hecho en otros años y enfrente teniendo al Serbio capaz de aguantarle cualquier cosa que le tire creo que va a ser un partidazo pero me inclino más por el lado de Djokovic totalmente y lo último es me gustó mucho Sissipas me pareció un jugador enorme y también me gustó mucho hay otro jugador que ahora no estoy recordando pero Sissipas me encantó sí el griego es candidato a estar ahí arriba a llevarse en algún momento un torneo de Gran Slam junto con Kim que lo ha logrado en el US Open Daniel Medvedev Andrei Rublev que también se ha metido entre los 10 primeros hay muchos jugadores que ya se están instalando ahí arriba que ya están logrando una madurez ya me acordé Dani el chico el de 19 años 17, 18 del italiano es un genio Janik Siner sí que le ganó Rafa sí, sí totalmente si tengo que elegir a un jugador entre todos elijo a él nada más que bueno está todavía más verde es más chico todavía no ha logrado tener el recorrido que un Sissipas o Ruble o un Medved pero que se va a mezclar entre ellos si se mantiene saludable con competencia no tengo la menor duda totalmente totalmente qué palabra sabia la de Daniel Orzanik Dani querido te mando un abrazo te felicito y te agradezco enormemente esta charla en el programa bueno Macu un placer todos los éxitos y bueno avísame cuando se ha hecho la reserva para el restaurante absolutamente estamos yendo a comer a Rux sale una comida en Rux un abrazo fuerte Dani dale buen fin de semana chau 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 gracias Daniel Orzanik el único argentino capitán de Copa Davis campeón de la Copa Davis año 2016 tenemos comerciales con Marina y venimos con Ale una genia una genia genia van a conocer si es que no la conocen a Ale Temporini que es cocinera chef sin gluten maravillosa ahora la la conocemos en estos momentos de incertidumbre e inseguridad ¿dónde guardas tus valores? yo te recomiendo Ingot la empresa privada de alquiler de cajas de seguridad y resguardo de valores más importante de la región conocelos en www.ingot.com.ar www.ingot.com.ar la obra social Osdepim te acerca a la medicina donde la necesitas a través de doctor Osdepim un servicio de alta tecnología podes consultar a un médico durante las 24 horas mediante videollamada súmate a la telemedicina y hace tu consulta médica online para más información podes ingresar en osdepim.com.ar o seguirlos en las redes sociales Osdepim te estamos cuidando sábanas acolchados frazadas Casa Blanca con la calidad que nos caracteriza Casa Blanca es parte de tu vida seguinos en Instagram en casablanca.oficial o podes mirar todos sus productos en www.casablanca blanquería.com.ar presentamos las nuevas cápsulas de café cabrales en sus cuatro variedades expreso, lungo, capuchino y cortado encontralas en tu comercio más cercano y también por supuesto en www.tienda.cabrales.com muchas gracias a Sushi Club que nos acompaña como todas las semanas con el mejor sushi Sushi Club tiene todos los beneficios para que puedas disfrutar del mejor sushi desde la comodidad de tu casa durante este fin de largo podes aprovechar el combinado blues y a partir de 790 pesos ingresando en www.sushiclub.com.ar barra pedidos online acuérdate que es combinable con el 25% de ahorro de Galicia Eminent conoce bases y condiciones y espacios adheridos en www.sushiclub.com.ar barra beneficios porque pedir en Sushi Club es mucho más que pedir un delivery es salir adentro pedir delivery en Sushi Club y quedate en casa ¿sabías que eCentral Market tiene sus dos locales en Puerto Madero y además te presenta su canal de recetas en Instagram arroba eCentral Market acordate de hacer tu pedido todos los días el Whatsapp de eCentral Market anótalo 1140 1-800-89-0213 1140-89-0213 o podés también pedirles a través del www.icentralmarket.com.ar le recordamos a todos que nos pueden escuchar en ecomedios.com adelante Macu que bueno que buena locutora también lo tenemos a Ingot que nos está presentando este programa bien gracias Marina gracias muchas gracias le mandamos saludos a nuestro productor general que es Cristian Dattola que anda por ahí capaz que nos está escuchando saludos para Cris está en línea la chef cocinera Ale Temporini especialista y maestra de cocinar sin gluten Ale ¿cómo te va? soy Macu ¿qué decís? ¿qué haces Macu? ¿qué presentación? el otro día parezco los que te presentan en la televisión sí, sí el otro día dijiste chef y yo siempre digo ay díganme cocinera porque como que me siento más cómoda con cocinera dijiste para pero pero para para no es mucho más lindo decir cocinera pero fíjate que creo que vos en tu Instagram está puesta la palabra chef ojo sí porque los chicos me lo pusieron yo lo voy a sacar lo voy a expirpar sí y el otro día y bueno porque eso es clave te digo porque cada uno de nosotros cuando hacemos una nota o algo así chequeamos esos lugares que son privados que son propios para ver cómo te llamás vos para después mencionarte de esa forma ¿no? claro 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 y ahora que lo dijiste dije ay me lo nombraste ahora voy a ir a Instagram y voy a sacarlo lo voy a sacar totalmente bueno creo que chef sería chef es el que el que comanda un grupo de de cocineros no una cosa así o sea el cocinero es el más de olla ¿no? el más que está en la cocina ¿no? no en realidad cocinero es en en español y chef es más francés entonces sí entonces nada a mí me gusta llamarme cocinera y te decía eso el otro día le he escuchado a Liri Gosling que le dijeron chef y dijo no por favor chicos cocinera mejor y dije ah mira otra más eso bueno vos sabés que que en mi carrera le hice muchas notas al Gato Dumas nos hicimos amigos y también el Gato decía eso no no yo no soy chef yo soy cocinero siempre decían cocinero sí 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 me encanta me encanta todo bien Macu qué lindo otra vez qué lindo qué lindo estar en contacto les contamos a la gente Ale estuvo el lunes pasado en mis charlas en mis entrevistas de Instagram a las 18 horas en arroba mazucamacu y fue un placer la verdad es que te digo una cosa es un antes y un después de hacerte una nota vos sos una genia manejas mucha mucha gente que te sigue y que te digamos te tiene muy en cuenta y toma muy en cuenta todo lo que vos le comunicás es fantástico eso te felicito gracias gracias Macu gracias para mí es un placer la verdad que nada siempre digo la vida esa carrera me va cruzando con gente tan amorosa gente tan linda todo el tiempo y nada dicen que la vida te va te va uniendo por distintos lados ¿no? y yo yo soy súper crédula de esas cosas siempre me voy uniendo la buena gente gente linda ¿me entendés? gente buena nada así que es un placer que nos haya cruzado la vida totalmente fíjate que una de las hace un rato hablaba con Rodrigo Figueroa Reyes es un publicista maravilloso que yo admiro desde hace muchos años y que por esas cosas de la vida y de la cuarentena y de la pandemia y de que ahora hago este programa y también las charlas en Instagram que me acercó mucho a la gente entonces dije ¿por qué no voy a hablar con Rodrigo? Rodrigo por cuestiones de la vida vive en Madrid ahora y lo llamamos y una onda ¿entendés? o sea lo que quiero decir es que la pandemia y la cuarentena también además de traer este flagelo y este drama han traído cosas que hay que aprovechar y que básicamente van a cambiar que es decir acercarse más a la gente no necesariamente tener que verse para poder conocerse y bueno este es un poco el camino que estoy transitando con mis programas totalmente y me encanta me encanta cómo lo llevas cómo preguntás y lo amoroso de la forma amorosa que lo haces porque no todo el mundo lo hace así así que nada en serio gracias bueno gracias a vos escúchame Ale estamos hablando con Ale Temporini cocinera descubriste que casi el 90% de tu familia incluida vos dos de tus nenas especialmente la más chiquita tenían alergia o no sé cómo se le llama al gluten a partir de ahí empezaste a especializarte en cocinar sin gluten contanos un poco esa historia sí hace 13 años le diagnosticaron celiaquía a mi hija más chiquita Cata después de un un largo camino bastante complicado fueron dos años y medio como mucha angustia a nivel familiar porque no sabíamos que era lo que tenía le diagnosticaron celiaquía y dijimos qué bueno qué lindo qué bueno que es esto no es nada grave es un cambio de hábito en la alimentación y a los tres meses le diagnosticaron celiaquía Martina mi hija más grande porque nos hicieron un estudio familiar y la verdad y la verdad que ahí dije uy la pucha cómo puede ser Martina que era sana que no tenía nada que súper una nena la veía así o sea podemos decir perdón te corto acá podemos decir que la más chiquita tenía síntomas de que estaba mal todo el día que se sentía mal y la otra que era asintomática como se le llama ahora con el tema del coronavirus tal cual una era asintomática y la otra asintomática cuando le hacen el estudio a Martina que le dio positivo le hacen la biopsia y tenía el intestino totalmente destruido y ahí me explicaron que el proceso va por dentro por más que no demuestre síntomas entonces es súper peligroso así que bueno otra más arrancar el cambio de hábito en la alimentación toda la dieta sin gluten que esto es para toda la vida no es que uno se cura es imposible curarse hoy no hay una cura o sea yo siempre digo nuestra salvación es el cambio de hábito en la alimentación y comer sin gluten gracias a Dios no tenemos que tomar remedios ni inyectarnos ¿sí? o sea es comer libre de gluten y cuidarnos y a los tres meses de Martina yo me empecé a descomponer a sentir muy mal los viernes comíamos pizza y los sábados terminaba internada con buscapina infectable por vena porque estaba súper mal y me detectaron celiaquía a mí también o sea que en un lapso de tres meses a cada una más o menos fuimos cayendo y bueno y acá estamos transitando esta cultura sin gluten antes de salir antes de salir a lo más gastronómico y a a cómo comer sin gluten te quiero preguntar esto porque por ahí mucha gente incluido yo la tengo a Marina también que es mi locutora que está Marina es mi amiga y está también con alergia al gluten que seguramente ahora la vamos a incorporar pero te quiero preguntar esto ¿dónde la gente se puede hacer? ¿cuál es el lugar que me dijiste el otro día en Instagram que hay un lugar que te hacen el el chequeo por si sos o no celíaco? Sí hoy hay un montón de lugares yo para mí lo mejor es Litwin porque fue donde le detectaron celiaquía era mi hija y en ese momento era como nada era lo más hoy hay un montón de lugares el centro Rossi también que tiene nada que te hacen el estudio de análisis el laboratorio y el que dijiste Litwin es L-I-T-W-E-I-N Litwin sí Litwin ese para mí dice que queda en Villa del Parque nos decían teco lo hace el otro día sí qué genio qué memoria que tenés qué memorioso qué memorioso me está pasando a mí eso ¿qué? me falta a mí eso la memoria muy bien para que Marina a ver Marina vos tenés alergia alergia no sos celíaca pero tenés alergia al gluten ¿no? sí hola Ale es un gusto tenerte con nosotros en el programa hoy y gracias por todas las recetas que compartís porque las utilizo mucho para yo cambié la alimentación hace como 6 años no soy celíaca pero sí soy alérgica al gluten y la verdad fue la mejor decisión que tomé en mi vida con el tema de la alimentación pero sí me pasaba eso me descomponía y era horrible y un día dije basta me hicieron la biopsia todo así que aquí estamos mira Maris mira si vos sabés que hay muchísima gente gracias a vos gracias por preparar mis recetas porque para mí te juro que es un placer cuando alguien prepara una receta mía es una satisfacción tan grande tan grande que no se puede explicar o sea no hay más que palabras de agradecimiento de mí hacia mis seguidores y hasta la gente que me acompaña todo el tiempo y hay mucha gente alérgica al gluten mucha 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 y yo siempre les digo que para mí lo ideal porque por ahí hay momentos en donde no se te terminó de desarrollar la enfermedad donde todavía como que no se despertó la enfermedad sería que entonces los estudios la biopsia te da negativa el estudio de sangre te da negativo y para mí lo mejor que bueno hoy lo están implementando como bastantes médicos en la Argentina es hacer un estudio de sangre que es genético entonces se sale porque la celiaquía es una enfermedad genética que se encuentra en los genes entonces hoy se hace un estudio genético y a vos te sale si genéticamente podés llegar a desarrollar la enfermedad celíaca si no la podés llegar a desarrollar bueno sos alérgico pero si la podés si la desarrollás quiere decir como que vas un camino bueno a desarrollar la enfermedad si empezaste con la alergia al gluten y todavía no sale no te sale en los anticuerpos para una pregunta me encanta lo que están hablando pero una pregunta a Marina Marina vos si comés con gluten te descompones o te caes mal si me pasaba eso bueno yo hace ya 6 años que bueno gracias a Dios trato de mantener y ya me acostumbré no no claro desde el momento que me hicieron la biopsia empecé todo el cambio de la alimentación y la verdad que ahora por lo menos en algunos restaurantes por lo menos es más factible conseguir menú pero la realidad es que es todo tan caro que uno tiene que empezar a cocinar por eso ahí Ale es que te agradezco siempre las recetas que subís en tu canal de Instagram te cuento Ale que cuando se enteró Marina que ibas a estar vos se puso recontra contenta claro porque uno termina viendo al otro como un amigo porque al final el que está del otro lado en este caso Ale vos transmitís tus recetas y ya con eso me estás diciendo que puedo comer a la noche o que puedo comer mañana a la tarde si no sé si me junto a merendar con alguien o sea eso también es un servicio que hacemos como comunicadores y eso está buenísimo sí totalmente totalmente y es tan fácil si la gente supiera lo fácil que es cuando uno entiende cómo se manejan estas harinas siempre digo lo mismo cocinar sin gluten es mucho más fácil que cocinar con gluten es todo mucho más sencillo hay que saber cómo hacerlo y es un aprendizaje como todo como todo la diferencia que hay entre el celíaco y el alérgico es que el alérgico por ahí si come algo que está contaminado no le hace mal el celíaco si come algo que tiene una contaminación cruzada chao es un desastre entonces esa es la única una amiguita una amiguita un cuchillo compartido cuando se hace la pizza claro sí es terrible es terrible porque a veces también nos pasa que nos dicen ay dale a mi me dicen ay boluda que exagerada un poquito no te va a hacer nada no no es una miga yo te aseguro mira mis hijas han venido no sé la cantidad de veces que han venido del colegio sin comer cuando comían en el colegio muchas veces vinieron sin comer porque los nenes sin querer le pasaban el pan por arriba y ellas por miedo a que les haya caído una amiga no comían estaban ocho horas sin comer venían descompuestas entonces hasta que dije no listo se vienen a casa y todos los mediodías venían a comer a casa porque si no no podía ser es eso es la conciencia que uno tiene que tener y los chicos son mucho más adaptables a las situaciones que los grandes se adaptan mucho más rápido a todo y aprenden mucho más rápido que nosotros claro te quiero hacer una pregunta antes que después vamos a ir a la tanda hola hola ¿me escuchás? sí perfecto no digo te quiero hacer una consulta antes de ir a la tanda después tenemos la tanda y te voy a pedir que te quedes porque lo vamos a contactar a Ricardo a Parra para que hablen tiranos tips para la gente que ya los veo con una lapicera y con un papel los que no te siguen en Instagram arroba Ale Temporini que está buenísimo en todas las redes y este o no te siguen en televisión qué sé yo por ahí que agarramos distraído a alguien que no está en redes y quiero que tires un par de tips para cocinar sin gluten mira yo por ejemplo ahora me agarraron lavando un bolsón de verduras para mí la alimentación principal tiene que ser a base obviamente de todo lo que sea natural ya ahí tenés un montón de cosas sin gluten a mí no me pueden faltar ni huevos ni verduras ni un pedazo de carne carne una o dos veces por semana y después con verduras y frutas podés hacer miles de cosas sin gluten ya no tiene gluten eso y después para el desayuno no sé tener un mix de harina un huevo un poquito de azúcar le pones lo batís un chorrito de leche y te haces unos pancakes unas torticitas si le pones sal te las haces saladas si le pones azúcar te las haces dulces con la salada podés hacer sanguchitos y siempre tratar de buscar algo integral alguna harina sin gluten integral porque vas a mejorar la calidad de lo que estás comiendo pero es eso es empezar a ver las distintas situaciones del momento que estás pasando en el día y ver qué tenés en tu casa para poder consumir siempre hay que tener algún mix de harina sin gluten porque eso te va a salvar cuando querés comer algún hidrato que el cuerpo te lo va a pedir también obviamente no es todavía verdura fruta entonces mira con un huevo un mix de harina sin gluten y un poquito obviamente polvo leudante todo tiene que tener el lobo un poquito de polvo leudante una guisarradita de azúcar un chorrito de leche ya tenés para una merienda o para un almuerzo rápido que te saca del apuro qué fantástico bueno te pido que te quedes en línea Marina despedila saludala y tenemos comerciales y después venimos con vos y lo vamos a saludar a Ricardo Parra que vamos a hablar un poquito de las quinas gracias Ale por todas las recetas de verdad y reconozco que todavía no hice el pan de masa madre así que en breve cuando lo pruebe y lo haga te escribo por Instagram ay Mari qué divina gracias te mando un beso enorme y lo que necesitas me consultas gracias gracias a vos dale gracias gracias Marina esperanos un toque Ale que ya volvemos me quedo acá tenemos comerciales y si venimos venimos con Ale Temporini que vamos a hablar con Ricardo Parra al dueño de las quinas que son los dulces la miel y todo libre de gluten y hasta el dulce de leche sin azúcar vamos a hablar con él desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios Santiago una nueva provincia que ya está que ya está en crecimiento se han implementado las medidas y decisiones necesarias para asegurar que niños y jóvenes accedan al tiempo y los contenidos educativos necesarios para su formación se ha incrementado en un 54% el presupuesto provincial destinado a educación un vasto plan de infraestructura escolar ha sido puesto en marcha mediante el cual se han edificado nuevos establecimientos educativos denominados prototipos dos y tres aulas y otros de gran envergadura alcanzando ya la construcción mejora y ampliación de 550 escuelas se han creado más de 2.400 nuevos cargos docentes y más de 8.300 nuevas horas cátedras se han abierto nueve escuelas de educación especial 3.500 computadoras han sido entregadas a distintos establecimientos 400 paneles solares han sido instalados en escuelas rurales gobierno de Santiago del Estero sigamos creciendo podés vernos en vivo en ecomedios.com ecomedios.com contenidos audiovisuales conéctate con nosotros facebook.com barra ecomedios 1220 si tuviste covid-19 podés ayudar a salvar vidas dona tu plasma legislatura de la ciudad autónoma de buenos aires en laboratorios vagó la investigación y el desarrollo son pilares de nuestro trabajo cotidiano productos innovadores y de máxima calidad son logros del presente que guían nuestro futuro laboratorios vagó ética al servicio de la salud nacimos en argentina crecimos en latinoamérica y nuestro mercado es el mundo somos grupo arcor una empresa industrial que desde hace 69 años invierte en sus tres divisiones alimentos agronegocios y packaging para lograr la mejor calidad con una gestión sustentable en todo su proceso productivo arcor alimentando momentos mágicos ahora con alarmas comagüe protege tu casa por 580 pesos por mes contratá el mejor servicio de alarmas monitoreadas para tu casa al precio más bajo garantizado no te dejes robar elegí comagüe y viví seguro por 580 pesos por mes conocí los nuevos artefactos a led para alumbrado público y ornamental que brindan mayor iluminación y garantizan ahorro y durabilidad LM sistemas lumínicos iluminando al país desde 1949 ser el mejor es independiente del tamaño de tu empresa Seidor el experto en soluciones SAP para pymes en el mundo te acerca las herramientas que necesitas para impulsar tu crecimiento sumate a las más de 500 empresas pequeñas y medianas argentinas y ya gestionan su negocio con SAP estoy en línea con Ale Temporini ¿estás ahí Ale? acá estoy la cocinera divina que está cerca de General Rodríguez ¿cómo es que se llama el lugar donde estás en tu casa? Francisco Álvarez Francisco Álvarez exactamente y bueno te adelanto que en cualquier momento te llamo de nuevo para que cocines en un vivo en Instagram ¿sabés? me encanta cuando quieras organizamos un placer que genia que genia bueno mirá esta semana que viene está toda armada la otra ya casi también así que la otra o la otra te estoy llamando de nuevo muchas gracias Ale perfecto espera que quiero ver si ya está si ya está Ricardo Parra si no te seguimos conversando con vos ¿está Ricardo chicos o no? sí estoy acá ah acá estás acá estás perdón perdón había perdido el contacto con mi producción ¿cómo te va Ricardo? soy Macu Mazuka encantado ¿cómo andás? ¿cómo andás? Macu el gusto es mío Ricardo Parra es el dueño tiene una historia muy linda que ahora la vamos a revisar y ahora se van a saludar con Ale una historia muy linda en multinacionales trabajando en multinacionales y después armó su propia empresa se llama Las Quinas que son todos dulces, ecológicos miel y esas cosas que tienen premios por todos lados que le va muy bien así que que da trabajo a la gente Ale saludalo a tu amigo Ricardo a quien conozco por lo menos así por línea gracias a vos hola Richard pero ¿qué pasa? de Polini ¿cómo va todo? ¿qué hace? lo único lo único que nos faltaba cruzarnos así me encanta la cuarentena no nos vimos nos escuchamos por acá totalmente totalmente ¿cómo andás? cuenten un poquito la historia de cómo se conocen por qué se conocen cómo trabajan juntos o qué han hecho juntos a ver a Ricardo lo conocí en una feria Richard ¿no? así es en las ferias del gobierno de la ciudad en las ferias del gobierno de la ciudad hace un par de años y cuando yo estaba arrancando y bueno nada eso que digo siempre que la vida te va juntando te va uniendo y te va haciendo conocer gente linda siempre me dio una mano Ricardo me presentó gente nada es muy muy generoso muy generoso conmigo y con y con todo lo que lo que nos rodea en la parte de la filiaquía nosotros tenemos una ONG a donde Ricardo también lo sentimos parte de esta ONG que nos ayuda todo el tiempo nos manda productos viene las clases a contarle a la gente no sé ayuda a la gente para que pueda comprar sus productos y es un placer es un placer y bueno nada todo estamos siempre por ahí unidos ahora estábamos que hacía bastante que no hablábamos en esa cuarentena y que no nos cruzábamos porque no estamos en la feria pero bueno ahora nos estamos reencontrando de nuevo acá bueno muchas gracias bien mis productores que lindo que lindo lo que dijo Ale que lindo escuchar eso Ricardo no tengas duda ese es el motor del laburo creo que como vos decías en el primero que nada agradecerle a Ale yo nada más acompaño las que hacen el laburo fuerte a nivel ONG son ellas y por suerte hay mucha gente también colaborando en otras ONG vinculadas a alimentos y uno trata de solo eso acompañar y de juntar a gente ser puente así que esa es un poco la idea como vos comentabas antes el empezar laburando en multinacionales y después querer cambiar un estilo de vida hace que mi mayor disfrute sean estas cosas o sea realmente estoy para generar negocios para sobrevivir necesito trabajar ganar dinero pero dentro de la elección del cambio de vida está todo esto que contaba Ale que lo siento me pongo muy contento pero mi vida hoy va por ese lado así que nada disfrutando de esta charla Macu que interesante me encanta Ricardo me encanta Ale querida si querés decir algo más que supongo que sí o no no sé como lo ves pero si no despedirte agradecerte y decirte que te quiero un montón y gracias 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 a vos Macu por esta oportunidad de poder salir al aire de contar un poquitito de la cocina sin gluten de la vida sin gluten invitarlos a todos a que pregunten que si uno no pregunta no aprende y quédense escuchándolo a Ricardo que es hermoso como habla y todo lo que tiene para contar de las quinas chicos la mejor miel del mundo mundial o sea no hay con qué darle Macu vos lo sabés es de las quinas que grande amamos las quinas amamos amamos fuerte las quinas Richard te adoro te quiero besos yo también muchas gracias gracias chau Ale un placer chau chau gracias a todos Ale Temporini síganla en redes arroba Ale Temporini que es maravillosa estoy con Ricardo Parra Ricardo te cuento hace un mes y medio en un desayuno descubrí una miel porque Vilma mi compañera la tenía y con unas galletitas de arroz y dije que rico desayuno que estoy tomando entonces esa miel no se conseguía en algunos lugares y tengo mis clientes y Central Market en Puerto Madero que tiene dos lugares maravillosos y felizmente la venden ahí así que son tus clientes así que empecé a consumir y el otro día hablando con Ale Temporini en mis vivos como vos haces en tus vivos con tus grandes amigos no, nada que ver lo mío es muy amateo no, no vos lo haces muy pero muy muy bien aparte tenés invitados de lujo y ahí descubrí que yo estaba en la buena senda es decir que la esquina era un gran producto Ale me lo recomendó le mostré ahí mismo todos los frascos de miel o de dulce de leche con y sin azúcar todos sin gluten y las mermeladas así que me dio interés de conversar con vos así que bueno felicitarte por todo este laburo que haces con tu empresa bueno muchas gracias Maco para mí es un honor y está buenísimo o sea que que el producto hable es la búsqueda cuando arranqué y con esto ya hace un tiempo y se mantiene inesperable en el tiempo es elaborar alimentos cuidando al medio ambiente y al consumidor eso está en la columna vertebral innegociable y bueno me pone contento quiere decir que en la parte Macumazuka estuvo así que contento pero fíjate pero fíjate que para la gente que entienda que todo todo viste que siempre de por ahí responde a un chivo y todo no es un chivo no tengo ningún acuerdo con Ricardo sino que simplemente es salir de las quinas es salir de tu empresa para ampliar a lo que acabas de decir a productos sustentables productos que hagan bien de buen consumo vos inclusive estás en un movimiento argentino que tiene que ver con la alimentación ecológica así que hablemos un poco de todo eso que hace bien y que de paso vos con tu especialidad en dulces lo haces excelente bien bien como decías te cuento rápidamente siempre trabajando en en empresas multinacionales financieras en un momento con 29 años nada hice un clic y viste que los clics se presentan no hay que buscarle mucha vuelta sí porque vos que habías seguido que sos contador administrador que sos así es así es las dos cosas y lo que hice fue empezar desde mi pueblo desde General Lacera provincia de Buenos Aires un pueblo muy chiquito siempre cuento la misma anécdota ¿en serio? ¿lo conoces a Poroto? ¿sí? mirá sí, sí está muy bien mirá Poroto en serio ¿lo conoces a Poroto? un gran amigo sí sé quién es sé quién es sé quién es mirá mirá vos ya le voy a decir cuando le escribo cuando hable que ahí tengo un amigo señor Ricardo Parra vos vivís en General Lacera todo el año sí sí ahí tengo todo el establecimiento y mi vida armada en lo que es un pueblo del interior típico bien chiquito hace unos dos años nos cambiaron la geografía del pueblo porque pusieron el primer semáforo eso como para para que se bueno pará pará ahí lo tenés en un lindo lugar lo tenés a Carlitos Tevez ¿no? que hizo la cuarentena ahí en su casa de campo mirá no sabía esa parte me la perdí sí sí Carlitos Tevez está por ahí en un campo cercano al que debes estar vos mirá y bueno este pueblo lo que tiene a veces te preguntan qué es lo que tiene y no tiene nada y a la vez tiene todo o sea tiene todo porque vos conoces al que está cerca tuyo muchas veces me preguntan viste nosotros tenemos certificación orgánica todo lo que es B que es una certificación de triple impacto de cuidado ambiental pero básicamente estas cosas legitiman el laburo que nosotros hacemos a veces es difícil estando en una ciudad o en 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 una urbe tomar noción como por ahí la toma uno en un pueblo de que vos tenés que laburar así o sea es como obligatorio es imposible que la esquina se hiciera algo que afectara la salud del pueblo y sus alrededores entonces esa es como la base de de producción y eso hizo que después se entendiera y viera que a lo largo y ancho del país hay mucha gente por suerte que está con una mirada similar y por eso me estoy acercando a Mapo como decías vos que es el movimiento argentino productores orgánicos que es el único ente que aglutina todo el sector y ahí te encontrás con gente desde Tierra del Fuego a a a lo que es el norte del país a Jujuy y este oeste teniendo producciones similares a las que se dan en la región de manera convencional pero con una búsqueda de de cuidado de arraigo de manuadora intensiva otra manera de de laburar que que va por este por este costado por suerte es una tendencia y mucha gente que se está volcando a esto Ricardo te hago una última pregunta por una cuestión de tiempo pero que es muy importante tu miel es muy conocida ya dijo recién le decía la mejor del mundo orgánica como como se consigue eso tengo un hermano que en algún momento tuvo tuvo abejas así que el tema me interesa y lo lo tuvo en algún momento en Bolívar yo soy de Bolívar de la provincia de Buenos Aires ¿cómo haces ese trabajo desde el panal en adelante hasta el frasco? bien esto es primero tiene que para que sea orgánico certificado el campo y 3 kilómetros a la redonda que es lo que se calcula que vuela la abeja tienen que estar certificados libres de agroquímicos de ciertas características de una ley nacional que es la que dicta y norma esto con un órgano de control como el CENASA que fiscaliza cada 6 meses toda la actividad vos ponés la colmena ahí siempre uno busca que esté cerca de floración cerca del agua lo que tiene de bueno lo orgánico que obliga y en nuestro caso igual lo queremos hacer así porque la abeja labura para en el invierno tener miel entonces estás obligado a dejarle miel entonces nosotros sacamos nos gusta decir que sacamos el excedente de lo que produce la colmena esa colmena si tiene algún inconveniente se la aparta no es que se le pone medicación sino que se le pone lo aprobado por CENASA para estas características y después nosotros tenemos una miel cremosa que tiene toda una historia atrás de Irlanda que algún día la charlaremos en donde desarrollamos una máquina que hace que esta miel cremosa consuma 9 veces menos energía desde lo que es el proceso muy linda es la que estoy usando la más amarillenta la más sólida exacto eso es como comer miel del panal directo o sea no tiene afectación de temperatura y si fuera una miel líquida se le termina lo que determina la norma orgánica es que no podés exceder los 40 grados cuidando enzimas vitaminas porque un poco la idea es que vos comas e incorpores alimento o sea que elijas comer algo que aparte de ser rico te incorpore a tu cuerpo lo que el cuerpo necesita así que esa es un poco la búsqueda me encanta Ricardo mira tengo alguien desde Saladillo también provincia de Buenos Aires yo no sé si está en Buenos Aires Ramiro o está en Saladillo que es un bartender maravilloso que nos está escuchando así que yo primero te quiero despedir Ricardo decirte te felicito por tu trabajo por tu empresa por las quinas y por todo lo que haces también para los productos sustentables y ecológicos etcétera y felicitarte y decirte que bueno estoy muy contento de conocerte también muchas gracias gracias a vos Macu y la verdad que es un placer para mí hablar con vos igualmente un abrazo fuerte estamos en contacto ahora después directo entre nosotros muchas gracias Ricardo dale gracias chau chau saludos a la audiencia Ricardo Parra un empresario de la provincia de Buenos Aires y nos vamos creo creo que a Saladillo Ramiro ¿cómo andás? estamos acá en Saladillo todavía Macu me imaginé me imaginé dije habrá vuelto habrá vuelto no te puedo creer todo este tiempo sin ver a tu novia o están juntos ahora no por suerte por suerte el mes pasado pudo venir estuvimos un mes juntos en el campo de un amigo que nos prestó para aislarnos y ahora ya volvimos cada cual a sus actividades que fantástico que buen reencuentro en el campo argentino en la provincia de Buenos Aires que lindo las cosas lindas que trae todas estas desgracias me imagino me quisiera meter en ese baúl todo lo que llevaste para tomar vos que sos un especialista en bebidas y todo ese paso por no sé si comes carne pero si comes por la carnecería y por las frutas y verduras que habrán llevado que bueno vos que sos muy detallista con todos esos temas gastronómicos si la verdad que la provincia tiene una carne fantástica unas frutas increíbles y por suerte pudimos aprovecharlo totalmente fíjate que recién hablaba con Ricardo Parra es el dueño de una empresa también de provincia de Buenos Aires que es conocida en la Argentina y en el mundo así que yo creo que se necesita todo esto trabajo mucho esfuerzo para salir adelante mientras tanto te pregunto Ramiro tiene y le cuento a la gente tiene una empresa de cócteles y de servicio de reuniones y de fiestas muy muy importante acá en Buenos Aires bueno un año difícil pero como sigue todo eso Ramiro del delivery de ustedes si bueno como contabas un año difícil pero por suerte pudimos reinventarnos a tiempo inventamos una box de cócteles listos para servir y nada por suerte esta experiencia nos está dando muchos resultados muchos eventos de empresas nos solicitan de a 50 de a 100 de a 200 box de cócteles para sus empleados para sus clientes para sus partners eso la verdad nos mantiene mucho con vida y además muchos de nuestros viejos y algunos nuevos clientes nos eligen nos eligen para hacer regalos de cumpleaños o darse un gusto quizá un fin de semana en casa en lugar de ir a un bar se quedas en casa disfrutando de cócteles de la misma calidad de los bares a los que estamos todos acostumbrados totalmente yo doy fe de eso porque para mi cumpleaños que fue en julio yo hablé con vos hicimos un vivo a la tarde en instagram te agradezco me mandaste o me mandó tu gente acá en buenos aires esos cócteles y realmente muy muy ricos y es como bueno falta la barra de los lugares pero después tomarlo en casa también tiene para mí un sabor súper especial me encanta y es una experiencia nueva esto de quedarnos en casa para cuidarnos a uno muchas veces lo hace pensar que no puede tener un momento de distinción o una experiencia gastronómica divertida y bueno por suerte se está moviendo esta semana estamos lanzando la carta de primavera verano renovamos un poco los cócteles creamos unas presentaciones más divertidas interactivas con aquellos que reciban las cajas no solamente tienen que servir el cóctel sino que les enviamos unas cocteleras hermosas para que puedan batirlos y objetos para decorarlos y de paso ya te quedan algunas herramientas y tenés el opcional de pedir copas para que acompañen los cócteles así que nada es pasarlo bien y armar ir equipando ese bar en casa que en estas circunstancias hay que armarlo claro un gran laburo danos ya no tenemos más tiempo pero danos por favor cómo puede comunicarse la gente con tu empresa Ramiro bueno por Instagram mi site es de Ramiro y en Bajo Ferreri el de mi empresa es RF SIA de Bares y Eventos la abreviatura de compañía y bueno nada cuando quieran algo de lo que nosotros hacemos y pregunten seguramente lleguen a nosotros y en ese caso espero que les guste y que lo disfruten gracias a vos Macu por darme difusión la verdad lo aprecio mucho y nada será hasta la próxima un placer Ramiro querido desde los pagos del Vasco la Articuechea entre otros y ahora de los pagos del señor Ramiro Ferreri Saladillo nos venimos nuevamente a la ciudad de Buenos Aires para todo el mundo por a través de Comedios muchas gracias Ramiro un abrazo Macu cuídate chao gracias cuídate vos también Ramiro Ferreri y Ricardo Parra dos empresarios dos trabajadores que están ahora en este momento en la provincia de Buenos Aires tenemos comerciales para despedirnos Marina la obra social Osdepim te acerca a la medicina donde la necesitas a través de Doctor Osdepim un servicio de alta tecnología podés consultar a un médico durante las 24 horas mediante videollamada súmate a la telemedicina y hace tu consulta médica online para más información podés ingresar en osdepim.com.ar o seguirlos en las redes sociales Osdepim te estamos cuidando sabanas acolchados frazadas Casablanca con la calidad que nos caracteriza Casablanca es parte de tu vida seguinos en Instagram en casablanca.oficial o podés mirar todos nuestros productos en www.casablanca blanquería.com.ar presentamos las nuevas cápsulas de café cabrales en sus cuatro variedades expreso, lungo, capuchino y cortado encontralas en tu comercio más cercano y también por supuesto en www.tienda.cabrales.com gracias a Sushi Club que nos acompaña como todas las semanas con el mejor sushi porque Sushi Club tiene los beneficios para que puedas disfrutar del mejor sushi desde la comodidad de tu casa durante este fin de largo aprovecha el combinado Blue Sea a partir de 790 pesos ingresando en www.sushiclub.com.ar barra pedidos online porque pedir en Sushi Club es mucho más que pedir un delivery es salir adentro pedir delivery en Sushi Club y quedate en casa ¿sabías que y Central Market tiene sus dos locales en Puerto Madero y además te presenta su canal de recetas exclusivo en Instagram arroba y Central Market anota el teléfono ahí el WhatsApp para hacer tus pedidos todos los días 11 40 89 0213 11 40 89 0213 o en www.icentralmarket.com.ar y además Macu en estos momentos de incertidumbre e inseguridad donde guardas tus valores yo te recomiendo Ingot la empresa privada de alquiler de cajas de seguridad y resguardo de valores más importante de la región conócelos en www.ingot.com.ar www.ingot.com.ar Adelante Macu Muchísimas gracias Bueno ¿Cómo viene el tema del deporte? Que tenemos dos minutitos todavía por delante Macu para cambiar un poquito de deporte mañana sigue la final de la NBA Los Ángeles Lakers que lideran la serie 3 a 2 ante Miami Heat Este último equipo va a estar obligado a ganar para forzar un séptimo partido de lo contrario el equipo de LeBron James se va a consagrar campeón Dejame que te diga algo ayer estaban a punto de ser campeones estuvieron cerca y era una frialdad ¿Viste? Era una frialdad yo miré todo el partido me encanta pero debe ser así que se deben tener que mantener con esa frialdad tanto los que estaban por perder como los que estaban por salir campeones de la NBA en un momento faltaba no sé eso se ve que los segundos son tan importantes en el básquetbol que faltando 20 segundos no podés dar nada por concluido por terminado porque estaban por ser campeones faltaban 10 segundos después se lo dieron vuelta en 20 no sé una cosa rarísima pero la cara y la frialdad de los jugadores tanto como para perder o para ganar o para por ejemplo tiraba el jugador del estrella del 22 del Miami tiraba tenía que invocar los dos porque si no no podían ganar y invocó los dos pero era como si tirara no sé como si estuviera jugando con su hijo en el patio de su casa sí la estrella que vos decís Macu es Jimmy Butler que anotó 35 puntos una locura lo que hizo el jugador de Miami Heat sí totalmente Jimmy Butler un fenómeno y bueno y del otro lado el monstruo Lebron James el monstruo de Los Ángeles Lakers y para sanar Macu algo que te va a interesar hoy ganó Racing un amistoso ante Barraca Central 1 a 0 bueno ganamos a Barraca Central bien bien gran gol del chico Alcaraz de 17 años mirá que bueno cuando termine el programa si enciendo canales de deportes veo algo de deporte ahora y algo no hoy tenés selecciones Macu un poco más tarde España Suiza y Ucrania Alemania bien perfecto gracias como siempre Rodrigo por todo tu trabajo muy amable gracias Macu Marina muchas gracias me encantó lo que gracias a vos Macu lo que hablaste con 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 gracias a vos Macu hay 18 grados para cerrarte aviso por las dudas un sábado hermosísimo divino divino gracias a Cristian Dátola que está en la producción general y por supuesto a Javier Martínez en la operación técnica nosotros nos despedimos gracias Rodrigo gracias Marina gracias a todos los que nos han escuchado en por AM Ecomedios 1220 1220 o Ecomedios en la web y en todo el mundo por Ecomedios como acabo de decir gracias a todos nos encontramos el próximo sábado a las 13 horas gracias Javier Martínez chau chau gracias desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios 2 5 6 1 7 6 7 8 10 11